Así como lo oye del propio administrador del cementerio, Pablo Ríos, ciudadanos que aún no han podido ser identificados estarían traficando con terrenos que existen en el Campo Santo Casagrandino. Hay algunas especulaciones, eficacias, que en el cementerio habría un presunto tráfico de terreno. ¿Existiría este delito en el cementerio? Bueno, ¿es presunto o no es presunto? Es totalmente veraz. No solamente se ha dado con la gestión municipal, sino también con esa empresa. Esto ya data desde hace un buen tiempo y eso manifiestan las mismas personas quienes han sido atendidos. El origen de la existencia de este presunto accionar se remonta a la época de la cooperativa y hacienda de la azucarera Casagrande, cuando no existía control alguno de los nichos y tierras que eran proporcionados a los trabajadores para que pudieran enterrar a sus difuntos. En muchos de los casos, la empresa ha tenido como cuatro administradores, donde un terreno ha sido vendido a dos en tres oportunidades, el mismo terreno. Y cuando vienen acá, nosotros cuestionamos que tienen que regularizar, dado que esa misma persona tiene ambos documentos de propiedad de un determinado lote de terreno. Pero, cuando nosotros queremos lotizar, poner a otra persona, se aparecen los familiares y ahí se logra descubrir que realmente han sido estafados muchos de ellos. De tal manera que estos terrenos sí, lamentablemente, hay un 5% aproximadamente de todo lo que es el cementerio ha habido bastante, es una muy mala administración. La reventa es una de las manifestaciones de este ilícito en donde debería existir paz para nuestros muertos. Sí, hay personas que revenden. ¿Qué pasa? En el tiempo de la empresa, mucha gente ha comprado terreno y no le han dado uso. No le han dado uso. Tal es así que han alegado que por el fenómeno del niño del año 98, compraron no solamente un terreno, todos tres, cuatro terrenos han comprado. Entonces, al momento de querer hacer uso, vienen acá, pero viene otra persona y me dicen, bueno, y usted, ¿dónde va a ser sepultado su disfruto? En este terreno. De repente pertenece a otra persona. Ahí muestra los documentos. Y me muestra los documentos originales. Entonces, le digo, ¿y cómo ha hecho usted para poder adquirir este terreno? Mediante compra-venta. Es decir, la persona quien compra la empresa lo vuelve a vender a otra persona. Y como son documentos originales, yo no puedo, lamentablemente, consulta acá con los abogados, consulta acá con el cliente. Son documentos, al menos que hay que dar de trámite. Ahora, yo tranquilamente puedo aplicar la ley del cementerio, la cual dice que si usted compra un terreno, en cinco años yo le compro a la mitad de precio y le quito el terreno. O no haber dado uso. Si son diez años, le quito definitivamente. Yo muy bien podré aplicar esta ley. El asunto está que la municipalidad no es propietario. Entonces, haría yo un mal. Y al menos por ahí, a lo mejor, va a resultar siendo querellado. Porque la municipalidad, como ustedes saben, no es todavía dueño, no es propietario del cementerio. Han sido muchas las personas que han ido a la municipalidad de Casagrande a querer hacer una exhumación o traslado de cadáver. Pero casi nadie tenía los documentos originales. En el momento cuando viene acá la persona, yo los empatrono, yo los inscribo. Yo soy un poco minucioso en cuanto al trámite que nosotros damos. Los solicito, sus documentos de propiedad, llámese boleta o llámese factura o comprobante de pago. Que yo los pido el original. No los pido la copia. La copia, de hecho, que al final va a quedar conmigo, pero yo lo original. Y aún así yo los codifico. El número que tiene su boleta o tiene su factura, yo los pongo acá, me inscribo. Y hay algunos que vienen y me quieren sorprender que, bueno, con una copia, donde no saben copiar. Yo, basta con aplastar un clic, detecto por el mismo código, ya sea boleto o factura, porque lo tengo acá ingresado. Que es la mía persona, pero con diferentes nombres. Y hay otras formas también como nosotros poder descubrir si ha habido algún fraude en cuanto a estas emisiones de facturas o boletas. Otro problema es el alquiler o venta de nichos en mausoleos a quienes no cuentan con uno, haciendo el negocio inmobiliario perfecto para los difuntos. Porque hay unos también que tienen nichos, los nichos por ahí los adquirieron y como han sido sepultados sus difuntos, vienen acá y me dicen, bueno, yo tengo ahí un nicho donde ha sido sepultado mi difunto y a mí me costó mi plata. Y ahora, ¿qué hago? Quiero yo venderlo porque ese nicho me costó. Ah, claro, digo, usted tiene un documento de por medio. A veces me dicen sí, a veces no. Cuando dicen no, pues vaya donde el notario o el juez de paz y que certifique que si realmente ese nicho fue de usted. Entonces vienen para acá, pero son muy ocasionales. Entonces, ¿para qué? Para dar credibilidad que ahí fue sepultado su familiar. A usted le costó un dinero y usted va a poder revenderlo, ¿no? Ese por un lado. Pero cuando usted si va al cementerio encuentra bastantes nichos y desocupados. El asunto es que ha habido bastante el tráfico de cadáveres, ¿no? Tal vez con uso medicinal los han llevado no sé con qué fin. Otros han sido trasladados mediante exhumación que acá, según consta en el parte documentario, que al año solamente a veces encontramos cinco o nueve, más no. ¿Por qué? Porque el trámite es un poco engorroso. ¿Cuántas profanaciones habrían detectado durante este tiempo? Eh, profanaciones yo tengo uno que lo derivé acá en su momento, el 2010-11 lo derivé, ¿no? Entonces, bueno, eh, quedé en stand-by todavía, ¿no? De ese tiempo, pero los demás no hemos podido nosotros tratar de identificarlo. De que por ahí hemos tratado de averiguar, dicen que se han abrido. Porque hay terrenos nuevos que han sido comprados de la gestión anterior, ¿no? Y si son nuevos, ¿por qué aparecieron unos cadáveres que datan de muchos años antes? También se han detectado profanaciones en distintos sectores y tal vez con ayuda de vigilantes. Es por ello que se ha determinado que a estos últimos se los roten para que no puedan ser cómplices de este ilícito accionar. Hace dos años, o un, el año pasado parece que escuché que, eh, hay una persona que no, hasta la fecha no, no puede identificarlo, que, este, alquílese mucho. Persona que no tiene dinero para poder comprar un terreno de 500 soles, ¿no? ¿Qué pasa? Hay otros que ofrecen, ¿no? Yo tengo mi mausoleo, tengo 20, 30 nichos, por decir, en un mausoleo, tierriendo, hasta que tú tengas dinero y te compres después, ¿no? Y tengo entendido que cobraba 150 soles, ¿no? Por mes. Ah, eso sí, no sé, pero lo cierto es que, el arreglo no sé cómo lo harán. Pero lo cierto es que después, ya, este, estoy esperando, investigando, para ver qué fin da. Y, es más, que a veces, ya en realidad, a veces también se han sepultado, ¿no? Y no tengo los expedientes de acá, ¿no? Yo no sé si se han escondido, este, como se dice, por los bajos, pues no han pasado por acá. No tengo un expediente, por lo tanto yo no lo puedo considerar como si fuera una persona que formalmente haya venido por acá y haya sentado acá un presidente como si se hubiera sepultado acá en el cementerio, ¿no? Más o menos tenemos un promedio de tres, cuatro personas, ¿no? Y lamentablemente, este... Que han tenido que alquilar un espacio en mausoleo. Y es muy posible, ¿no? Es muy posible, ¿no? Yo siempre hago las averiguaciones, pero parece que a veces se tapan por ahí, ¿no? Y lamentablemente, este, por eso nosotros cambiamos también, hasta los hurrayanos, los cambiamos. Para evitar esto de la familiarización entre hurrayani, familiares o personas que van a sepultar, ¿no? Porque mucho anteriormente también se daba que hurrayana sepultaba para eso, ¿no? Entonces, yo trato siempre de ver para que esto no camine también, ¿no? Hasta donde se sabe, el gerente de Servicios Comunales de la Comuna Azucarera, Julio César Correa Chamorro, ya habría denunciado este hecho y estaría a la espera de los resultados de las investigaciones. ¡Gracias!